Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes la reseña de este perfume de Mosquino que es el Hippie Fist de la línea Cheap & Cheek. La verdad es que es una botella hermosa. Ya saben, la mayoría de los perfumes de esta línea de la Cheap & Cheek son así esta forma, más bien todos, nada más cambia el color. Este pues la presentación es en un tono como amarillo-limón, ¿sí? Y pues aquí en esta parte todo esto es plástico, tiene unas flores, como pueden ver la tapa es así como con un chipotito que decimos Claudillo y el atomizador es en rosita y esta parte pues es como plástico blanco, ¿sí? Les voy a decir qué notas tiene este perfume. Es de la familia Floral Frutal, fue lanzada en el 2008 y las notas de salida son limón de amalfi, magnolia, frambuesa y hojas verdes. Y las notas de corazón son flor de loto, rosa y violeta. Las notas de fondo son almizcle, osmanto, musgo de roble y cedro de virginia. Como pueden ver es una fragancia con una nota cítrica que viene siendo el limón de amalfi. La verdad es que ese limón me gusta bastante en los perfumes. Creo que es una de mis notas favoritas en cuanto a cítricos, ya que es muy suave. Quiero decirles que es una fragancia completamente cítrica en su salida. Se siente un cítrico bastante fresco, no es un cítrico dulce. El limón pues no es dulce, es muy ligero. Y ya después se empiezan a sentirse un poquito las flores. Tiene, como les dije, un poco de rosa, tiene unos toquecitos de madera, pero son muy suaves, casi imperceptibles. Ya cuando seca, se empieza a sentir el almizcle. Es una fragancia cítrica almizclada, se alcanza a sentir un almizcle bastante rico. Como del tipo de, las que ya conocen, las fragancias de Narciso Rodríguez. Por ejemplo, el Eau de Toilette y el Eau de Parfum. Ese tipo de almizcle que tiene, esas fragancias lo tiene esta también. Si se alcanza a sentir, ya después lo cítrico va bajando. Se siente un poquito ya más floral. El limón nunca va a desaparecer de principio a fin. Y una nota pues muy característica va a ser el almizcle en esta fragancia desde principio a fin. Es ideal para personas que les gusta lo fresco. Ideal para temporada de primavera y sobre todo en verano es súper fresca. Y siento que sí es femenina. No es del tipo unisex porque creo que las flores le dan el toque femenino que a veces les falta algunas otras fragancias. No es del tipo unisex. Como les digo, sí la siento femenina. Y de duración, bueno, al menos a mí me dura de ocho horas en adelante. La proyección es media. No es escandalosa, pero sí se siente. No es un perfume fuerte ni que agobie. Y la verdad es muy llevadero. Para cualquier hora, cualquier ocasión te va a quedar bastante bien. Ya que como les digo, no es agobiante. No es intrusivo. Y la verdad es que, pues este es el segundo que tengo de los Moschino. Nada más tengo otro más, el que es en forma de limpiador. Y quiero decirles que los dos me gustan bastante. Este la verdad sí se los recomiendo que lo chequen, lo prueben. Y ahí ya saben una infinidad de estos. El de las nubecitas, el que es naranjita. Todos, la verdad, quiero conocerlos. Pero este sin duda se los puedo recomendar bastante. A mí me encantó. Es un aroma almizclado, como les digo, almizclado, perdón. Y con toques florales. Pero la nota de limón o lima. Limón de Amalfi, pues es la protagonista principal en esta fragancia. Espero les sirva la reseña. Les guste. Si alguien la tiene, déjenme en comentarios cuál otro de estos me recomendarían. A ver cuál les gusta. Y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.